Te garantizo que no te haré daño. ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función que y que soy un hombre con una máscara? Sí, eso ya lo veo. Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación, simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Bien. Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Voilá! A primera vista, un humilde veterano de Fodeville en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la Vox Populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada, que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. El único veredicto es venganza, vendeta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. La verdad, esta fichesuas de verborreas está volviendo muy fervosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V.